En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, que juega con sus ojos y creadores, como ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La conversión pastoral, la renovación de la vida cristiana y de nuestro ministerio, tiene una secuencia muy clara, que no proviene únicamente del magisterio del Papa Francisco, sino que ha sido presentada en realidad. Nos estás bajando mucho el volumen, si tú lo puedes ajustar en tu computador. A ver que alcancemos, ahí sí nos alcanzamos a ver. Si tú ahí le ajustas en el tuyo, el micrófono. La renovación de nuestra vida cristiana y de nuestro ministerio, tiene una secuencia muy clara, no solamente en el magisterio del Papa Francisco, sino es algo que, como hemos venido examinando, tiene sus raíces ya desde Juan XXIII y en estos 50 años del posconcilio. Básicamente de lo que se trata, es del mismo esquema que sigue el apóstol San Pablo en sus cartas. Si nosotros examinamos, por ejemplo, la carta a los colosenses, o la carta a los efecios, o las cartas a los corintios, encontramos que siempre hay una distribución que han subrayado los exégetas ya desde hace tiempo. En todos estos casos, el apóstol Pablo empieza por lo que se llama un modo indicativo, es decir, por una presentación del misterio de Jesucristo. Y luego sí se pasa al modo imperativo. Primero está el anuncio del misterio, y luego está la vida cristiana. Primero está la obra que Dios realiza en nosotros, y luego está lo que corresponde a nosotros como respuesta a ese amor. Indicativo significa la presentación del misterio. Modo imperativo está indicando lo que nos corresponde a nosotros hacer. Un lenguaje parecido tiene el apóstol San Juan en su primera carta, especialmente en aquella frase bien conocida. En esto consiste el amor, dice el apóstol. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó primero. Es decir, como recuerda el Papa Francisco en su exhortación apostólica, Dios nos primerea, Dios llega primero, la iniciativa es de Dios. Y esto tiene una gran cantidad de consecuencias que son las que queremos examinar en este momento. Pero por ahora recordemos la secuencia que hemos mencionado. Está la experiencia del amor, la experiencia que es de encuentro, de misericordia, de perdón y de conversión. Esa es la primera parte. De ahí se pasa la experiencia de la alegría, el gozo de sabernos excesivamente amados. El que no se haya sentido alguna vez, ebrio de alegría, borracho de amor por Dios, difícilmente puede entender el Evangelio. Las descripciones que nos da Cristo en sus parábolas, son las de personas que están en el colmo, están en el tope, están en la cumbre de su alegría. Como el comerciante de perlas finas, que de pronto encuentra una de enorme valor. Esa parábola brevísima es muy importante. Un comerciante de perlas es uno que es experto en la materia, es uno que conoce muchas perlas, es uno que ya ha sabido valorar perlas grandes y pequeñas, valiosas y ordinarias. Pero cuando llega una, que es la de gran valor, vende todo, sale de todo. Esa es la ebriedad, ese sentir, esta perla es incomparable. Eso es lo que significa la alegría del Evangelio. Este amor es incomparable. Este gozo es incomparable. Tenemos que hacernos la pregunta, y es una pregunta incómoda. ¿Cuál? ¿Cuántos de nuestros parroquianos, cuántos de nuestros feligreses, y cuántos de nosotros mismos hemos tenido esa clase de experiencia? La experiencia de un amor incomparable. ¿Cuántas veces nosotros podemos decir, y cuántos de nosotros podemos decir, me he sentido excesivamente amado? Muchos santos han hablado de este género de alegría. La doctora de Siena, Santa Catalina, comenta, me haces enloquecer, le dice. Estás más allá de toda palabra, estás más allá de toda razón. Me haces enloquecer. Lo mismo encontramos, en general, en los místicos, en un Juan de la Cruz, en una Teresa de Jesús. Encontramos esa clase de experiencias. Son experiencias de un amor desbordante. Es el amor que no se puede comparar con nada. Es el tesoro que hace que uno lo venda todo. Esa es la clase de experiencia que ha tenido un San Pablo. Cuando dice, con un toque de orgullo, refiriéndose a su encuentro con Cristo, por él lo perdí todo. Y todo lo considero basura, comparado con el conocimiento de mi Señor y Salvador. Esa es la experiencia transformante. Esa es la experiencia que cambia la vida de la gente. Saberse uno excesivamente amado. Y mis amigos, si uno no ha tenido esa experiencia, tiene que pedirla. Tenemos que pedirle a Dios. Que nos regale ese tipo de experiencia. Porque desde esa alegría se comprende todo lo demás. De la alegría, entonces vendrá esa serie de palabras que reflexionábamos la vez pasada. Sencillez, desprendimiento, austeridad, generosidad, pobreza. Todas esas palabras tienen su raíz en la experiencia de la alegría. De esa alegría de la que nos habla Pablo. De esa alegría de la que nos hablan los místicos. Porque es esa alegría la que hace que todo lo demás valga muy poco. Todo lo considero basura. Y por supuesto, no es tan difícil desprenderse de la basura. Todo lo considero como basura. Todo lo considero pérdida. Comparado con el conocimiento de mi Señor. Entonces viene la sencillez. Viene la generosidad. Y de la generosidad viene la misión. La disponibilidad. La libertad para la misión. Y ese quehacer misionero. Se expresa muy bien en las palabras nuevamente de San Pablo. Cuando dice por ejemplo. Queríamos daros no solo el Evangelio de Cristo. Sino nuestra propia vida. Eso es lo característico de aquellos que Jeremías el profeta llamó. Pastores según el corazón de Dios. Os daré pastores según mi corazón. Leemos en el profeta Jeremías. Y esos profetas y esos pastores digo. Según el corazón de Dios. Esos pastores son aquellos que están tan desprenderse. Que pueden repetir con San Pablo. Es que queríamos daros. No solamente el Evangelio. Sino hasta nuestra propia vida. Esa es la gente que hace diferencia. Esa es la gente que cambia vidas. Esos son los generosos apóstoles. Que necesita nuestra iglesia en estos tiempos. Bueno ese es el esquema básico. Lo hemos repasado. Y seguramente lo volveremos a repasar todavía unas cuantas veces. Para abrirnos a la oración. Porque tenemos que pedir al Señor con el salmista. Alegra mi corazón con tu auxilio. Eso tenemos que pedirle al Señor. El sacerdote melancólico, nostálgico, confundido, dividido, preocupado, neurotizado. Ese sacerdote o está ya en grave pecado. O está en gravísimo, en gravísima tentación de pecado. Alguien dijo esta frase que me impactó mucho. Al demonio le gustan las almas tristes porque son su juguete. Efectivamente, una persona no puede vivir eternamente en la tristeza, ni en la melancolía, ni en la preocupación, ni en la angustia. Una persona no puede vivir indefinidamente en el resentimiento, el descontento. Eso quiere decir que la persona que es víctima de esta clase de sentimientos, la persona que se siente insatisfecha, en realidad está esperando que llegue algo o que llegue alguien que lo satisfaga. Y ese algo va a ser un dinero, un placer, un licor, una droga, va a ser una persona, va a ser un amor, un amor por ahí subterráneo. Entonces, la persona que se encuentra en tristeza, en decepción, en melancolía, en nostalgia, el que se tienta y no se haya cuidado, esa persona está en grave peligro. Esa persona en cualquier momento va a encontrar quien lo comprenda, va a encontrar quien lo satisfaga. No se puede vivir eternamente, no se puede vivir prolongadamente, en la tristeza, en la nostalgia, en la confusión, en la neurosis, en el descontento. La única manera de ser sacerdotes fieles, es ser sacerdotes felices, pero no con cualquier felicidad. Están felices con la felicidad de aquel que se ha sentido encontrado por Cristo. Mire estas palabras que nos dice San Pablo, en la carta a los filipenses. Yo mismo, dice él, no considero haberlo encontrado, sino que me esfuerzo y lo busco y lo persigo, habiendo sido yo mismo encontrado por el Señor. Esa es la imagen de un buen pastor. Como yo me he sentido encontrado por el amor de Dios, como yo me he sentido encontrado por su gracia, por su perdón, entonces yo salgo al encuentro de él. Ese es el buen pastor, ese es el pastor que va a ser incansable. Y por supuesto es una persona gozosa y convencida de su ministerio. Bueno, ya hemos relacionado entonces la sencillez con el celo misionero. Sencillez, austeridad, pobreza, generosidad, que son una gran libertad interior y que disponen para la evangelización. Está claro eso. Pero hay un tema que tenemos que abordar, que quedó apenas sugerido la vez pasada, y es la relación entre esta pobreza evangélica y la doctrina, que es uno de los puntos, yo diría, frecuentemente discutidos con respecto al Papa Francisco, aunque no sólo en cuanto a él. Bueno, ¿qué queremos decir con esto? A ver, a veces se puede interpretar el lenguaje de la sencillez y el lenguaje de la misericordia como una especie de relativismo moral. Y en esa línea van muchas interpretaciones tendenciosas de muchos medios de comunicación. Es decir, fácilmente se puede interpretar el lenguaje de la misericordia como que hay que acoger a las personas y por consiguiente hay que acogerlas así como se encuentran y por consiguiente hay que aceptar la vida que traen, las opciones que han hecho, las cosas en las que creen, las cosas que viven. Por ese camino, muy fácilmente puede parecer que la solidez y la coherencia doctrinal de nuestra Iglesia Católica, en lo que tiene que ver concretamente con la moral, está en peligro. Porque fácilmente se puede pensar que la acogida del pecador es también la acogida del pecado. Y es ahí donde tenemos que hacer unas cuantas precisiones sobre lo que entendemos por sencillez o simplicidad de corazón o austeridad y pobreza y transparencia y todo lo demás y esta claridad doctrinal. Yo creo que el documento que hasta ahora nos ha entregado el Papa Francisco como obra de su propio magisterio únicamente, porque Lumen Fidei pues es una encíclica a cuatro manos, es la descripción que se suele hacer. Pero Lumen Fidei en todo caso está firmada por Francisco. Es decir, tenga o no tenga mucha parte del Papa Benedicto, está firmada por Francisco. O sea, es palabra que él hace suya. Pero de todos modos nos vamos a concentrar un poco más en Evangelii Gaudium. Yo doy las siguientes pistas, son cinco pistas para relacionar la sencillez evangélica con la claridad doctrinal. Que ese es el tema que nos interesa aquí. Sencillez evangélica y claridad doctrinal. ¿Cómo relacionarlas? Primero, hay que pronunciar un vigoroso no a la pasividad. Lo veíamos en algunos de los textos ya citados de Evangelii Gaudium. No a la pasividad. La pasividad es quedarnos nosotros en nuestros templos, como dice el Papa gráficamente, esperando que la gente llegue. Pasividad es también sentirse uno tan seguro en su estructura doctrinal y en su ortodoxia de pensamiento. Sentirse uno tan claro y tan seguro en lo que uno sabe, en lo que uno conoce, en lo que uno entiende. Que desde esa misma seguridad uno diría estas palabras, estoy tranquilo y seguro en la verdad que conozco bien. Es decir, la claridad doctrinal es un valor. Seamos, por favor, muy explícitos en esto. Tener claro el magisterio y tener una claridad moral y doctrinal es muy importante. Pero hay una tentación. Es la tentación de sentirme yo tan seguro en la doctrina que yo tengo, que desde ahí, desde mi seguridad, desde mi ortodoxia de pensamiento, me queda muy cómodo juzgar a todos los demás, porque todos los demás son los que están equivocados. Entonces, a veces, lo único que recibe el pecador de estos apóstoles de la ortodoxia, lo único que recibe es una condena, estás mal, vas muy mal, yo en cambio estoy muy bien. Y esa es una pasividad. Entonces, hay que tener cuidado, sí, saber muy bien en dónde está la doctrina, en dónde está lo bueno, en dónde está lo malo, pero no convertir la doctrina simplemente en un báculo, como decía recientemente en uno de sus ángeles, el Papa, en un báculo para pegarle a todos los demás. Yo estoy correcto, todos los demás están equivocados y por consiguiente, yo soy el centro, que vengan a mí los que quieran salir de las tinieblas, de las tinieblas del error. Vengan a mí porque yo tengo la doctrina clara. Esa es una posición de pasividad. Eso es utilizar la pureza doctrinal como un argumento que me sitúa en el centro y que pone todo el peso del cambio y del esfuerzo en los demás. Cuidado con eso. Esa actitud de pasividad, sea por comodidad o sea por esa arrogancia en la doctrina, no puede ser el camino. No a esa pasividad, primer punto. Segundo punto. Tampoco nos vamos al otro extremo, el relativismo doctrinal. En Evangelii Gaudium, el Papa hace su propia crítica a ese relativismo. Dice él, citando palabras del Papa Benedicto, dice él, hay quienes creen que cualquier referencia moral que hace la iglesia es una agresión a la libertad del sujeto. Es una crítica que hace Benedicto y la toma y la hace suya el Papa Francisco. Hay quienes creen, repito, que cualquier referencia moral de la iglesia es una agresión a la libertad del sujeto. Por supuesto, cita esa opinión para rebatirla. Entonces, el relativismo moral, eso de que dé lo mismo una cosa que otra, eso tampoco puede ser la respuesta. Levantarme yo con arrogancia en mi doctrina ortodoxa y decir, yo soy el que está correcto, que todos los demás, si quieren, se acerquen a mí, eso queda descartado. Pero, la otra postura extrema, el relativismo, que da lo mismo todo y que cada quien tiene sus opciones y que todo simplemente merece respeto y merece tolerancia, eso tampoco. Entonces, los dos puntos que llevamos son, no, son dos puntos extremos, no a la pasividad y no al relativismo. Evitemos esos dos extremos. La pasividad que muchas veces es el orgullo de decir, yo estoy tranquilo y seguro en la verdad que yo conozco. Yo soy católico, yo creo todo lo que dice el catecismo, yo ya tengo resuelto mi problema de fe. Todos los demás, ahí verán qué hacen, eso no puede ser. Pero tampoco el relativismo. Entonces, ¿sí a qué? Aquí vienen los tres síes, son dos noes y tres síes. El primer no, no a la pasividad. El segundo no, no al relativismo. Ahora vienen los tres síes. El primer sí. Sí a la acogida. Es que yo me acuerde, esta exhortación del Papa Francisco, es el primer documento pontificio que yo conozco, que menciona una palabra muy rara en esta clase de escritos, la palabra asco. Hay que vencer el asco. Y hay muchas cosas que nos producen asco. Hay muchas cosas que nos producen una repulsión, que nos producen un rechazo visceral, por muchas razones. Porque nos parece que es una gran depravación, porque nos parece que es una gran suciedad, porque nos parece que es una gran deformidad. Hay muchas cosas que nos producen asco. Ese asco, esa separación instintiva, ese rechazo automático y profundamente marcado por el sentimiento, la emoción, pues hace imposible la acogida. Entonces, toda una conversión pastoral es la victoria sobre el asco. Esa persona, ese que está cometiendo pecado, ese que no piensa como yo, ese que es diferente a mí, ese que incluso me ataca y me rebate, ese es amado de Dios, ese es precio de la sangre de Cristo, ese es criatura del Altísimo. Dios tiene un plan hermoso para él o para ella. La victoria sobre el asco es muy importante, porque uno tiene más ascos de los que uno cree. Uno tiene más repulsiones de las que uno cree. Por distintas razones, repito. A veces razones tan triviales, como puede ser asunto de raza o de clase social. Otras veces, por razones morales. Hay personas que sienten una profunda repulsión hacia ciertos enfermos, los enfermos de SIDA, o los que están cometiendo tal o cual pecado. Y no es que uno no se dé cuenta de la situación que la persona está viviendo. Pensemos, por ejemplo, en lo que algunos de nosotros podemos sentir frente a un jefe paramilitar, que se sabe que ordena secuestros y que ordena torturas y que ordena muerte. Pensemos lo que se puede sentir frente a un jefe guerrillero, que se sabe lo que ha hecho, y se sabe cómo recluta niños, y se sabe cómo embaraza y hace abortar mujeres. También ahí uno siente una repulsión profunda hacia ese tipo de personas. Fácilmente puede sentirlo. La acogida es el descubrir, es como una especie de salto. Es como un puente que se hace por encima de todas las miserias del prójimo y las propias. Por encima de todo lo que me disgusta, me disuena, me rechina. Por encima de todo lo que yo rechazo, hay un ser humano amado de Dios ahí. Y esa condición la muestra Cristo muchas veces. Pensemos en el comienzo del capítulo segundo del Evangelio según San Marcos. El encuentro con el leproso. El leproso, lo mismo que la prostituta, lo mismo que el publicano, son los tres grandes rechazados. Es decir, los tres personajes que despiertan asco en los evangelios. El leproso que despierta asco por su enfermedad, por su aspecto y por la cuestión de la ley de Moisés, que mandaba separarse de esas personas. La pecadora pública que despierta asco y que sólo merece ser hundida bajo una luz de piedras. Sólo merece ser apedreada el publicano al que hay que mirar y si es posible escupir o si no escupir el suelo por lo menos, porque es el traidor, es el que está ayudando al enemigo, es el que está vendido al sistema. Y encontramos a Cristo cerca del publicano, cerca de la pecadora, cerca del leproso. Cristo venciendo el asco. Otro asco que tenían los judíos, el pagano. No se puede entrar a casa de pagano. Si tengo que entrar a la casa de un pagano, después tengo que hacer una especie de ablusión, un lavatorio ritual de mis manos para que se me quite esa porquería pagana de esos incircuncisos. Creo que si hubiera existido en ese entonces la palabra guácala, esa sería la palabra que se utilizaría para el pagano, guácala, para el leproso, para la prostituta, para el publicano. Todas esas personas producen asco. Pero Jesús, el profeta de Nazaret, es el profeta que se queda en casa de un jefe de publicanos. Jesús, es el profeta que le permite a la pecadora pública que toque sus pies y que le habla con esperanza. Jesús es el que extiende su mano, según dice San Marcos, y toca al leproso. Jesús es el que vence el asco. No hay conversión misionera sin victoria sobre el asco. No digamos que ha cambiado nuestro ministerio si hay sectores de la sociedad, si hay sectores de humanidad, si hay seres humanos específicos que nosotros situamos en una órbita externa y ajena a nuestra propia vida. No puede haber verdadera conversión mientras eso suceda. Por consiguiente, el Evangelio nunca puede ser un mensaje de rechazo, un mensaje de exclusión, ni siquiera para los que están viviendo en una condición objetiva de pecado. Esto trae, por supuesto, muchas preguntas. ¿Qué hacemos entonces con los que promueven una marcha de orgullo gay? ¿Qué hacemos con los divorciados vueltos a casar? ¿Qué hacemos con los prevaricadores, con los injustos? ¿Qué hacemos con los que roban los dineros del pueblo? Son preguntas que hay que hacerse. Pero aunque estén esas preguntas sobre las obras de esas personas, ¿qué podemos decir nosotros, hermanos, frente a aquella historia que nos cuenta el Evangelio? Un centurión romano tenía un criado muy enfermo y le manda a decir a Jesús, tengo un criado que está muy enfermo y sufre mucho. Y la respuesta de Jesús la conocemos. Voy yo a curarlo. Pareciera que el sufrimiento, pareciera que el dolor fuera el gran imán que atrae a Cristo. Sin importar que se trata de un centurión. Y yo pregunto una cosa, ¿no sabía Cristo lo que hacían los centuriones? ¿Era Cristo un ingenuo? ¿Era un tonto o era un hipócrita? ¿Que no se daba cuenta lo que estaban haciendo los centuriones en esa tierra? ¿No hemos escuchado, hermanos, lo que dice el sermón de la montaña sobre aquello de si alguno te obliga a caminar una milla, acompáñale dos? Hace tiempo que los exégetas han explicado esa frase. ¿Qué significa eso? Pues que los soldados romanos que precisamente entraban por el norte, muchas veces entraban por Galilea, cuando iban de camino llevando su cargamento, cada soldado, lo que llamaríamos su morral en nuestra época, eso pesaba. Se calcula que pesaba entre 20 y 30 kilos. Bueno, camine usted 40, 50 kilómetros con 30 kilos al hombro. Por supuesto, los soldados se agotaban. Entonces, ¿qué hacían? Para hacer más liviana esa tarea, llamaban a cualquier artesano, campesino, galileo que hubiera para ir. Oye, tú ve, ve, no, que no quiero, pues te doy de palos. Hasta que lo obligaba. Y ahora me cargas esto, me cargas esto una milla o dos millas. Tú dejas ahí tu trabajo y tus cosas y me llevas esto. Eso es acompañar una milla. Y Jesús dice, al que te mande, al que te pida que lo acompañes una milla, acompáñale dos. Jesús sabía muy bien quiénes eran los romanos. Jesús sabía muy bien que lo primero que hacía un romano al pisar suelo hebreo era insultar la fe hebrea. Era lo primero que hacían. Porque ustedes saben que los romanos cuando entraban a cualquier país extranjero, lo que llevaban delante era el águila imperial. Que para ellos era como un fetiche. Era una señal de idolatría. ¿Qué sentía un judío? ¿Qué sentía un galileo creyente de ver la estúpida y blasfema águila esa? Eso sí, muy bruñida y brillante. Ver la estúpida águila esa otra vez entrando por ahí. Pero Cristo apenas oye, el criado está sufriendo mucho, dice, allá voy. Eso es conversión misionera. Eso es conversión pastoral. Por encima de las diferencias ideológicas. Por encima de la condición de pecado objetiva del centurión romano. Por encima de que se trata de un pagano que además quiere imponer su paganismo por encima de la altanería de esos hombres, Cristo, oye, hay alguien que está sufriendo, ahí voy yo. Eso es lo que significa acoger. Eso es lo que significa vencer el asco. ¿Qué es vencer el asco? Es un acto de estoicismo, como cuando uno a veces le sirven en una comida, le sirven algo que a uno no le gusta, y entonces uno dice, bueno, será comerse esto. Todos tenemos alimentos que no nos gustan. Vencer el asco es simplemente como comerse una, qué sé yo, una verdura, una harina o un tubérculo que a uno no le gusta, pero uno dice, bueno, no lo voy a dejar aquí, me lo voy a comer, sea por Dios, sirva de penitencia. ¿Es eso vencer el asco? No, vencer el asco es reconocer la imagen de Dios lastimada, desfigurada en esa persona. Más allá de que sea un centurión, más allá de que sea un leproso, más allá de que sea una prostituta, más allá de que sea un publicano, en primer lugar, es una imagen lastimada de mi Padre Dios. Esa es la raíz de esa victoria. Por consiguiente, cuanto más claro tengo yo el amor a mi Padre Dios, cuanto más luminoso es ese amor, con esa claridad puedo reconocer mejor esa imagen en la persona que no me cae bien, en mi enemigo, en el pagano, en el publicano, en la prostituta. Puedo reconocerlo ahí porque está tan llena de luz esa relación con mi Padre Dios que de esa luz yo puedo encontrar o en esa luz yo puedo encontrar su rostro, incluso si está sepultado por la hojarasca del pecado o está deformado por las heridas de la vida. Entonces llevamos tres puntos de la relación entre sencillez y doctrina. Le decimos no a la pasividad y eso incluye no a la comodidad de situarse uno en un trono de ortodoxia y decir todos los demás son unos equivocados pero para eso hay hartos libros de apologética lean y conozcan y cambien. No. Tampoco sirve el relativismo. Eso de que todo vale y que cada uno tiene su camino, no, eso tampoco. Tercero, victoria sobre el asco. Cuarto, hay que decirle un sí a la misión. Es decir, lo que nos han dicho nuestros obispos en Aparecida. Declararse en estado de misión. ¿Qué es declararse en estado de misión? Es tener unas prioridades. Declararse en estado de misión es poner en primer lugar como dice este Papa Bergoglio las 99 que se fueron. Es poner en primer lugar eso. Declararse en estado de misión es comprender que todo tiene un valor relativo y ese valor es relativo a una especie de absoluto y el absoluto es la manifestación plena de Dios en Cristo que tiene que llegar a todo el hombre y a todos los hombres según la expresión de Pablo VI. Ese es mi absoluto. Declararse en estado de misión por ejemplo una diócesis que se declara en estado de misión no puede ser una retórica vacía. Una diócesis está en estado de misión cuando verdaderamente empieza a tomar prioridades y en esas prioridades todo se mide con respecto a un valor máximo porque eso es lo propio de priorizar poner primero una cosa que otra y el valor máximo cuál es el valor máximo es la manifestación plena del amor de Dios en Jesucristo a todo el hombre y a todos los hombres entonces esa manifestación ese deseo de llevar el rostro de Jesús la amistad de Cristo los dones de su gracia los tesoros de su iglesia la gracia del espíritu por supuesto de llevarla a todos eso pone a lo demás en segundo sitio hay un pasaje muy interesante en Evangelii Gaudium donde comenta el Papa las prioridades de un sacerdote se conocen en los tiempos que dedica a cada tema podría leer el texto específico pero ustedes tienen también la exhortación muy cerca y la pueden leer por sí mismos es muy interesante esa esa notación que hace el Papa vamos a ver si aquí la puedo encontrar rápidamente ¿por qué? porque es bien útil es bien útil tener en cuenta eso él dice mire se conoce se conoce la gente se conocen las prioridades que tenemos a partir de la manera como predicamos dice a ver si lo encuentro por aquí cerca está en el número 38 mire el número 38 de Evangelii Gaudium luego usted lo lee despacito por supuesto la lectura recomendada para hoy y para mañana es la exhortación que además está gratis en internet por supuesto miren el número 38 mire esta observación tan aguda de buen jesuita mire dice es necesaria una adecuada proporción al predicar esta se advierte en la frecuencia con la cual se mencionan algunos temas es muy interesante muy interesante porque a veces en la predicación a todos nos pasa en la predicación uno va tomando ciertos temas y entonces uno se pasa todo el año predicando sobre un determinado tema por ejemplo injusticia social si hay injusticia en la sociedad pero si tú el 90% de tu predicación lo estás dedicando a la injusticia social y el otro 10% tiene que servir para querigma y tiene que servir para liturgia y tiene que servir para todo pues dice él se necesita una adecuada proporción al predicar es decir a ver si logro yo explicarme que el Espíritu Santo me ayude y a todos nos abra el oído mire en la predicación cristiana tiene que haber algo que es la raíz y algo que es el tronco y algo que son las ramas la raíz fundamental es el amor de Dios manifiesto en Jesucristo y ese tronco es el evangelio del Señor es la comunidad que la ha querido constituir dotada por supuesto de los dones necesarios para cumplir su misión y luego entonces vienen ramas que son las expresiones de la vida de los cristianos entonces si yo tomo una de esas ramas y le doy el 90% de mi tiempo o si yo tomo una ramita de esas ramas y le doy el 98% de mi tiempo yo no estoy siendo justo con el evangelio y no estoy siendo justo con la asamblea lo que quiere el Papa Francisco no es que nosotros omitamos los temas candentes o los temas difíciles lo que quiere el Papa Francisco es que si la raíz es la raíz y si el tronco es el tronco la gran mayoría la mayor proporción de mi predicación tiene que ser presentación gozosa del amor de Dios yo tengo que sacar consecuencias entonces habrá el momento para hablar en contra de la eutanasia pero si un sacerdote dedica el 60% de su tiempo a predicar en contra de la eutanasia y el 2% de su tiempo a contar que Jesús nos ama hay una desproporción hermano lo que es más importante en el mensaje tiene que ser más importante en tu misión lo que es más importante en el mensaje tiene que ser más importante en tu predicación entonces ten claras las prioridades del evangelio ten claras las prioridades de Jesús y de ahí sacas las prioridades de tu predicación y lo que nos dice esa observación del número 38 de Evangelii Gaudium que es lo que nos dice nos está diciendo que las prioridades tuyas se notan en la distribución de los tiempos si tu predicación es fundamentalmente moralista quiere decir que tú le estás dando muchísimo muchísimo énfasis a las hojas y a las ramas pero estás dejando a la gente sin la raíz y sin el tronco no quiere decir que vamos a predicar un evangelio simplemente de buen ánimo que eso también existe yo también conozco algunos sacerdotes que se la pasan simplemente diciendo que Dios te bendiga que todo te salga muy bien que el Señor te acompañe que te sientas bien que Dios bendiga tus caminos ánimo hermano bien bien por eso Dios te ama bien no hay que sacar consecuencias y las consecuencias es que hay que abandonar el pecado y las consecuencias es que tenemos que aprender a ser coherentes pero la mayor parte de mi homilía tiene que ser buena noticia la mayor parte de mi homilía tiene que ser raíz y tiene que ser tronco porque si yo le entrego a la gente las hojas esas hojas se les mueren yo no les puedo dar solamente las hojas y eso tiene que ver con lo que comentábamos antes acuérdate lo que nos decía también el Papa Francisco hay gente que cree que insistiendo machaconamente en unos temas al fin va a sacar adelante su agenda que es una agenda buena las hojas del árbol son buenas pero si tú quieres que la gente realmente tenga vida no les des solamente las hojitas porque las hojitas se les secan las hojitas desconectadas de la rama desconectada del tronco desconectada de la raíz se seca estoy viendo en las noticias de hoy el caso de un atleta belga 95 años de edad con un cáncer en el estómago este hombre entonces hizo una reunión con sus amigos él con su cáncer de estómago vamos a suponer que hizo la reunión un sábado el sábado se reunió con sus amigos más entrañables eso filmaron un pequeño video tomaron muchas fotos brindaron con champaña ¿por qué? porque él se estaba despidiendo despidiendo ¿de qué? de la vida al otro día se hizo inyectar un veneno y se mató eutanasia en Bélgica donde estaba aprobada la eutanasia entonces como él tenía la fecha de su muerte porque ya había decidido eutanasiarse habrá que inventarse ese verbo como él ya había decidido eutanasiarse por ejemplo el domingo entonces él hizo la fiesta con sus amigos el sábado bueno como el que se va para un viaje ¿no? me voy para el Brasil o me voy para Australia hagamos una fiesta hagamos una reunión foto va foto viene terminadas las fotos bueno entonces adiós 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 y al otro día su inyección de veneno y se mató listo ahí está el valor de la vida humana por supuesto la postura católica está en contra de la eutanasia pero puede una persona entender el valor del sufrimiento si no ha conocido el valor del sufrimiento de Cristo te das cuenta como la hojita se queda sin vida si la desconectas del tronco y de la raíz la única manera de vencer la eutanasia ¿cuál es? que la persona entienda que los dolores insuperables de su enfermedad tienen un valor infinito de hecho sobrenatural y máximo cuando se conectan con los dolores de Cristo pero si la persona no sabe de Cristo si la persona no sabe del sufrimiento de Cristo si la persona no sabe del valor del sufrimiento de Cristo si la persona no sabe del amor que Cristo le dio a ese sufrimiento si la persona desconoce ese amor ¿cómo? iba a decir ¿cómo carajos me perdonan? ¿cómo va a encontrarle el valor a la hojita? entonces la sencillez doctrinal con respecto a la misión consiste en que en que nuestra predicación tenga la proporción adecuada es decir que vayamos a la esencia casi cualquier persona en casi cualquier celebración debería poder encontrarse con nosotros como el que se encuentra con un telegrama que le anuncia salvación uno de mis profesores ya fallecido uno de mis profesores en mi formación sacerdotal le gustaba repetir esa frase nuestra predicación tiene que ser como un telegrama en esa época había todavía telegramas ¿no? ahora diríamos un correo electrónico o un mensaje de texto un wasapeo nuestra predicación tiene que ser como un whatsapp del amor de Dios nuestra predicación tiene que ser buena noticia fresca me acuerdo que ese profesor sacerdote él nos decía también por cierto murió de un cáncer nos decía también mire si usted tiene una clase si usted tiene una predicación si usted tiene una humilidad por la tarde la gente tiene que sentir como que usted se pasó toda la mañana con Jesús que la gente sienta la frescura del encuentro con Cristo que no fue que la última vez que usted se encontró con Cristo fue por allá quien sabe tal vez en época de la ordenación y eso no señor la palabra tiene que salir fresca nuestra palabra tiene que salir convincente lo sana nuestra palabra tiene que salir con esa hermosura de lo que es un mensaje real un mensaje de hoy esto no es optativo hermanos esto no es optativo esto no es un gusto esto es una obligación porque le digo una cosa las malas noticias siempre tienen como premisa el adverbio temporal hoy hoy se mató el belga ese hoy pasó esto hoy robaron hoy estallaron otra bomba hoy mataron hoy se suicidó no sé quién hoy acaba de pasar acaba de suceder que no sé qué reina en Venezuela por atracarla la mataron a tiros si la si las malas noticias oígame padre que con esto estamos terminando si las malas noticias tienen siempre esa premisa hoy hoy que es lo que están diciendo el mal acaba de suceder esas son las noticias las noticias tienen ese carácter le digo como son los noticieros los noticieros son una persona hombre o mujer que sale a decir bueno quiero contarles que el mal ha logrado otra victoria se suicidó no sé quién quiero decirles que el mal es muy poderoso porque mire cuántos pudo matar aquí quiero decirles que el demonio se salió con la suya en esta y quiero contarles que el mal ganó otra aquí finalmente el mal el mal pudo el mal ganó hoy el mal ganó termina el noticiero ese es el noticiero entonces que tiene que ser la predicación la predicación tiene que ser un gigantesco hoy hoy Dios te ama hoy Dios está cerca de ti hoy sale a tu encuentro tú no puedes hermano mío tú no puedes salir con una predicación de que Jesús en otro tiempo buscaba cuando la gente era buena ay pero esta manada de gente te deteremos ahora que tristeza no no la predicación no puede ser eso una predicación nostálgica por allá que hay esta porquería que estamos viviendo pero bueno ay no habiendo más bueno que será que será esa no puede ser la predicación la predicación tiene que ser raíz y tronco por supuesto también tiene ramas y también tiene hojas entonces como diría mi amiga de Siena que yo la cito tanto porque es que me ha ayudado mucho como dice la doctora de Siena hay que sazonar hay que sazonar la predicación entonces la predicación va sazonada y la predicación tiene que llevar ciertas indicaciones entonces hay que sacar ciertas consecuencias démonos cuenta lo que nos perdemos cuando no vamos a misa démonos cuenta la gravedad del crimen del aborto démonos cuenta porque la iglesia se opone a la eutanasia pero esa es la ramita es una consecuencia que yo saco para que los que están escuchando especialmente los que van un poco más adelante vean hacia donde funciona esto bueno llevamos cuatro el quinto punto solamente lo menciono el quinto es si a un verbo que le encanta al Papa Francisco caminar cuando Jesús se encontró con la samaritana Jesús le vio la cara me perdonan la expresión un poquito vulgar que voy a decir Jesús le vio las letras aquí no le vio las letras a esa mujer que tipo de mujer era ya tenía cinco maridos y el que sexto tampoco era el marido es decir se le notaba que clase de mujer era pero como empieza Jesús como empieza Jesús con la samaritana no empieza con una acusación no empieza con una declaración de la ley de Moisés no empieza con un discurso sobre el bien y el mal empieza a despertar el anhelo de otra vida si supieras quien es el que te pide de beber una invitación Jesús no empieza por decirle usted se da cuenta la puerca vida que está llevando usted se da cuenta usted cree que esa es ese es el testimonio que usted le está dando a su hija usted cree que eso es lo que está haciendo usted que está pensando mujer Jesús 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 no empieza por ahí y yo hago esta pregunta es que Jesús ignoraba el tipo de persona lo sabía muy bien pero Jesús hace un camino con ella a través de la conversación la conversión escriba esa frase que le sirve a través de la conversación la conversión entonces Jesús hace un caminito con ella y el fruto de ese camino cual es que ella cambia cuando ella se da cuenta de que el Mesías ha llegado a su vida el Mesías cuando ella se da cuenta que por fin el Mesías ha llegado está tan convencida que ya incluso ni le importa lo que digan de ella vayan que hay un hombre que me dijo todo lo que yo he hecho imagínese que cambio tan grande y mire lo de saqueo voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres si alguien es defraudado le voy a dar cuatro veces más pero cual fue el saludo que Jesús dio en casa de saqueo usted cree que con esa puerca vida que está llevando usted para donde cree que va hermano que cree que es lo que está haciendo usted con esa vida que fue lo que hizo Jesús Jesús hizo camino con él Jesús hizo camino con él hizo camino literalmente desde ese psicómoro hasta la casa de él y cuando Jesús hace camino con la gente él que es el camino la verdad y la vida hace nuestra vida verdadera y hace nuestra verdad vital ese es Cristo entonces esa es la tarea de la iglesia los tres si es cuáles son si a ver si los tengo aquí si a la acogida eso es muy importante luego si a que más si a la misión como verdadera prioridad y si al camino si a caminar entonces el hecho de que yo acoja a la persona no significa que la voy a dejar así quiere decir que quiero caminar con esa persona como Jesús hizo camino con los de Maús hacer camino porque en el camino se conoce al que se hizo camino esa es la maravillosa invitación que nos hace el Señor para la renovación de nuestro ministerio gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con la misión de nuestros hijos de nuestros hijos amén